Hola Charles, ¿esperas una depresión por el bloqueo? Si es así, ¿qué podemos esperar de nuestra blockchain? Ofrece una alternativa válida al sistema fiat. Anticipo que hay una probabilidad muy alta de depresión como consecuencia directa de estos cierres. Este es un caso clásico donde algo se hizo como una reacción precipitada a corto plazo porque no teníamos una completa información y decidimos errar en el lado de la precaución que se ha tornado muy politizada y los postes de meta se han movido. En mi propio país, la razón principal del cierre fue que el sistema médico pueda ponerse el día, podríamos poner nuestras cadenas de suministro de equipos de protección personal en orden, tendríamos un poco de tiempo para tratar de conseguir mejores terapias y que podríamos orientarnos adecuadamente para que cuando reabriéramos pudiéramos tener distanciamiento social apropiado, usar máscaras y este tipo de cosas. Esos eran los postes de meta. Ahí es donde empezamos y fue un esfuerzo razonable de uno o dos meses entendiendo que tenía profundas consecuencias económicas. Literalmente, sería eliminar cientos de miles de pequeños negocios y probablemente doblar o triplicar la tasa de desempleo durante al menos un año. Pero fue un riesgo que tomamos porque no sabíamos lo suficiente. Ahora, siguiendo adelante, los postes de meta se han movido. En el caso de Los Ángeles, quizás no podamos abrir hasta que no tengamos una cura. No tenemos una cura para el HIV, no tenemos una cura para el resfriado común, no tenemos una cura para cualquiera de los otros coronavirus, no tenemos una cura para la gripe, pero aparentemente ese no es el poste meta y han dicho que hay al menos tres meses más de bloqueo. Cuanto más tiempo hagamos esto y afectemos a la sociedad con un segundo virus que lo llaman el virus de la cuarentena, y tiene consecuencias muy reales en cada una de las personas. Primero, destruye tus derechos y libertades constitucionales. Tu derecho a reunión, libertad de religión, tu derecho de expresión, tu derecho al comercio. Segundo, instituyendo un estado espía, aparentemente ya está ok para que Google y Apple comiencen a rastrear y seguir a la gente en sus teléfonos y reportando información al gobierno. También permite al gobierno decir qué negocios son esenciales y no esenciales. Aparentemente, en el estado de Colorado, si eres un dispensario de marihuana o vendes pornografía, eres esencial. Si eres una iglesia, no. Así que, ¿cómo puedes averiguar eso? Yo no puedo. Pero está bien. Y luego también lleva a una muerte profunda. Los casos de suicidios aumentan alrededor de un 1% por cada incremento de 1% en el desempleo. Esa es una estadística bien conocida, y nuestra tasa de desempleo ha pasado de un 4 o 5% a casi el 20% en algunos lugares. 15% de aumento en la tasa de suicidios se traduce en por lo menos 15.000 muertes, tal vez más. Solo en los Estados Unidos. Destruye la calidad de vida también. Porque esos suicidios están abrumadoramente representados por personas menores de 40 años, muchos de los cuales tienen hijos pequeños y tienen muchas personas profundamente dependientes de ellos. Así que todas aquellas familias tienen una devastación que toma, en algunos casos, décadas, si no por siempre, para recuperarse. Entonces, habla de todas las personas que no pueden obtener procedimientos electivos. 34 ya han muerto en Toronto. Ese es un lugar donde lo han rastreado, extrapolando a través de todos los Estados Unidos. Son cientos, sino miles de personas que morirán como consecuencia electiva. Estadísticas recientes que leí dicen que más de 80.000 cánceres no serán diagnosticados como consecuencia de esta cuarentena. Es importante señalar también que las cuarentenas están llevando a la bancarrota a nuestro sistema de salud, porque a nadie se le permite realizar procedimientos no electivos. Médicos, enfermeras, enfermeras profesionales están siendo despedidos en masa. Los hospitales están yendo a la bancarrota. En tiempo de una pandemia mundial, en la que esperas que la gente trabaje horas extra, el sistema de salud está siendo aplastado. Además de eso, muchas personas en las Naciones Unidas y el Programa de Alimentación Mundial y otros lugares que arrastran hambruna, creen que debido a la devastación económica, a la cuarentena del virus que cierra el mundo, 265 millones de personas serán empujadas al hambre agudo, de los cuales del 1 al 2 por ciento por lo menos morirá de hambre. Hambre hasta morir. Los hombres van primero, normalmente, luego las mujeres, luego los niños, porque no hay nadie para cuidar de ellos. Eso se traduce en 2.6 millones a 5 millones de personas que morirán de hambre dentro de los próximos 12 meses, debido a la depresión económica que ha sido empujada sobre el mundo. Para mostrar la colosal mala gestión de las agencias de gobierno en los Estados Unidos, estamos destruyendo alimentos. Estamos permitiendo que millones de ovejas, pollos, cerdos y otras cosas sean básicamente masacrados y no procesar la carne. Solo se pudre. Silos llenos de productos agrícolas están pudriéndose también. Así que los mercados no están funcionando normalmente debido a esto, y a pesar de ello, millones de personas ahora morirán de hambre como consecuencia directa. No me creas, lee el New York Times, si estás en esa persuasión política. Así que no, estas personas que quieren terminar estos cierres, no quieren tener un corte de pelo, no quieren ir a buscar una cerveza. Entienden el profundo significado social, trauma económico y muerte que la cuarentena del virus causará. Mientras tanto, en el lado científico, hemos descubierto con todos los datos disponibles y la prueba de anticuerpos a través de muchos lugares, un meta análisis de ellos, que las tasas de mortalidad del caso es probablemente alrededor del 0,34%, y eso probablemente va a ser más bajo una vez que empecemos a contabilizar muchas cosas y arrastrando más datos a partir del próximo año. Y eso está abrumadoramente representado entre personas que tienen muchas comorbilidades, abrumadoramente representado entre personas que son obesas o viejas. Durante mucho tiempo, la medicina ha sido capaz de tratar con personas que son muy vulnerables a las enfermedades. Hay al menos una persona que ha tenido un cáncer y ha tenido su sistema inmunológico destruido, con trasplante de médula ósea, que dijo, chicos, si alguien tose en mí, voy a tener un momento realmente malo. Se aislan a sí mismos. No cerremos toda la sociedad para protegerlos. Le decimos que la carga está sobre sus hombros porque comprendemos las realidades socioeconómicas de cerrar toda la sociedad. A pesar de ello, aparentemente la gente afirma que si la ciencia están diciendo que vamos a tener una cuarentena y hay cierres donde se te permite ir a la arena húmeda, pero no a la arena seca. No puedes salir. Tienes que quedarte dentro. Dos tercios de las personas en Nueva York que se han contagiado con el coronavirus durante la cuarentena fue en el interior. No vas a controlar esto en un parque con luz solar lejos la gente, pero puedes seguir adelante y patear a Tom Brady fuera de un parque. No se le permite ejercitarse solo en el parque. Es una locura. Es una locura absoluta. Y la cuarentena del virus matará mucha, 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 mucha más gente que cualquier coronavirus nunca. Además, nunca conseguiremos deshacernos del coronavirus ahora. Nunca. Ha mutado. Está en la naturaleza. Demasiadas personas lo han contraído, al igual que la gripe común, habrá nuevas cepas cada año y por el resto del tiempo hasta que la medicina evolucione mucho más allá de donde está. Tendremos una doble temporada de gripe, una temporada de gripe común y una temporada de gripe. Justo ahí. Incluso si desarrollamos una vacuna y empezamos a destruir esa vacuna, ya hay más de 30 cepas de coronavirus flotando alrededor. Aplanar la curva no hará absolutamente nada para mitigar la muerte. Evita que la gente muera como consecuencia de la falta de atención médica, por lo que todo el objetivo era evitar que los hospitales sean saturados y un médico en la UCI teniendo que tomar la peor decisión de su vida de a qué paciente le doy el respirador, aceptando que el otro va a morir. Estamos bajo capacidad hasta el punto de que estamos poniendo un médico fuera. Así que esa decisión no se tiene que hacer. La curva será arrastrada más tiempo, pero la misma cantidad de personas probablemente se contagiarán del coronavirus con estas cuarentenas, políticas de quedarse en casa que si no las tuviéramos. Y antes de que alguien cite a los países y lugares que no estaban en cuarentena, por ejemplo Suecia, y digan, oh, mira cuán terrible es, tienen muchos más casos que su vecino más cercano. Les recuerdo que si extrapolas la población de Suecia a la población de Italia, hay 10 millones de personas en Suecia, 60 millones de personas en Italia. Todavía hay alrededor de 10.000 personas menos que habrían muerto en Suecia que en Italia. Pero luego dicen, oh, eso no cuenta porque Italia es un país totalmente diferente. Comparalo con Noruega, que es un país totalmente diferente de Suecia, y si miras a Suecia y descuentas los hogares de retiro, las residencias de ancianos donde las personas son más vulnerables o no tenían políticas y no los cerraron y los pusieron en cuarentena, en realidad convergen con Alemania, Holanda y otros países. Así que esto es solo un gran ejemplo de cómo la gente miente con los datos, es un gran ejemplo de cómo se difunde la propaganda y es un gran ejemplo de cómo la mala política mata gente. Y la misma gente que la Unión Soviética sintió que podría planear una economía central y decidir quién recibe comida y quién no recibe comida, ahora nuevo están pensando que esta vez será diferente y les recordaría a todos que durante el siglo XX, 100 millones de personas murieron de hambre en la Unión Soviética y decenas de millones fueron gula. Convergeremos en eso nuevamente en alguna forma o capacidad si no somos tan cuidadosos con esta cuarentena de virus. Y las libertades civiles que perdemos, los derechos que perdemos, los derechos sociales que perdemos como consecuencia de esta cuarentena no regresarán instantáneamente en el momento en que la cuarentena termina. Los políticos nunca devuelven el poder, el gobierno nunca devuelve el poder a menos que la gente lo tome de vuelta del gobierno y los medios de comunicación han sido completamente cómplices de ello. Estoy asqueado, absolutamente asqueado con todo esto y estoy muy cansado de que cada vez que hablo de este tema en particular me llaman racista, nazi, o que solo quiero cortarme pelo o quiero ir a tomar una cerveza o algo así. mi vida es genial, vivo en una granja de 50 acres, no tengo problemas en el mundo. Podría vivir en cuarentena durante 10 años y habría muy poco impacto en mí y mi estilo de vida con las cosas que están pasando, pero veo muchas más personas sin hogar, conozco un montón de personas que han perdido su medio de vida, sus negocios. La ciudad de Nueva York habrá pasado de 20.000 restaurantes a probablemente menos de 10.000 después de que todo esto esté hecho. La gran mayoría son pequeñas empresas propiedad de minorías, todos ellos completamente aniquilados. Y no, no es una solución para simplemente instituir ingreso básico universal, socializar todo el sistema médico o instituir un estado de bienestar. Hay dignidad y trabajo y hay dignidad y libertad para robarnos esto y luego reemplazarlo con control total del gobierno. Los factores de producción es la mejor manera de hacer las cosas. Esto es solo la cosa más inhumana que he visto y estamos haciendo sufrir a la gente cuando la ciencia claramente dice que no deberíamos. Sí, creo que va a tener profundas consecuencias y ya está teniendo consecuencias que perjudican a todo el mundo y no hay ninguna razón científica para dañar al mundo entero. Ciertamente me siento mal por la gente que ha muerto de coronavirus, millones de personas han muerto de malaria, millones de personas han muerto de otras enfermedades también. se llama ser humano, somos frágiles y podemos morir por cosas locas desde ser golpeados por fragmentos de meteoritos a contraer ebola. Sucede y nosotros como sociedad colectiva tratamos de hacerlo mejor, tratamos de proteger a los vulnerables, pero no utilizamos el hecho de que algo puede ganar a alguien como una excusa para robar a la gente de su libertad y de robar a la gente su habilidad de autogobernarse y para que la sociedad funcione como lo fue. Simplemente está moralmente mal. ¿Cuál es la solución entonces? Bastante simple. Te abres y haces lo que hizo Suecia. Usa sentido común, distanciamiento social, lleva máscaras, reduce la tasa de infección, las personas son más cuidadosas, aceptas que vas a tener un flujo bastante constante de gente contrayéndolo. Hay alguna estacionalidad en esto como lo que hemos visto con los datos de India y África. Trabajas en mejores terapéuticos. DeadCivir es una gran plataforma cuando ves el tratamiento con zinc y vitamina E ciertamente ayuda y tendremos una vacuna para algunas cepas de esto y le damos esa vacuna a las personas más vulnerables y luego seguimos adelante con nuestras vidas. Tal como lo hicimos con nuestras vidas con la gripe, cada año la gripe mata a medio millón de personas y no más y la sociedad funciona bien. Así que sí, tenemos que aceptar que tenemos otra aquí y puede matar a un millón de personas cada año. Es una tragedia y la buena investigación, la buena ciencia y ligeras mejoras aquí y allá pueden hacer que esos números bajen. Pero tú consigues volver a trabajar, destruir la economía mundial, todo lo que va a hacer es matar a 10 o 100 veces más personas. Pero esas personas viven en la India y esas personas viven en África y esas personas viven en el sudeste de Asia y aparentemente los medios de comunicación piensan que está bien dejarlos morir porque aparentemente no importan, el color de su piel no es el color correcto o acaban de perder la lotería geográfica, según ellos. Así que vamos a ignorarlos y mientras tanto murieron la forma más horrible posible, muertes violentas o muertes por hambre. Esa no es una buena alternativa y es fundamentalmente inmoral y sabemos que viene. La gente está gritando en los tejados que cuando se destruye la economía mundial esto sucede. Ocurrió en la parte posterior de las guerras mundiales, ocurrió durante la gran depresión, ha ocurrido durante cada crisis mundial que ha empujado el desempleo global hacia arriba. Y esto no es diferente y es hecho por el hombre. Estamos haciéndolo por nuestra propia voluntad, llorando ciencia, 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 incluso cuando la ciencia es defectuosa.